hola hermosas bienvenidas un día más a este canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hoy escogí para ustedes una gran variedad de zapatilla deportiva de la marca nike y adidas única y exclusivamente nike y adidas aquí les muestro varios colores de zapatilla deportiva que están muy de moda y muy en tendencia para este 2023 para que siempre luzcas bella en el lugar donde vayas y estés muy cómoda sobre todo si vas al gym si vas a caminar por el parque si vas a las tiendas al supermercado a donde tú vayas vas a estar muy cómoda estos zapatilla deportiva de la marca nike y la marca adidas son las mejores marcas y las más reconocidas a nivel mundial todos estos modelos colores y diseños que hoy te muestro aquí en este vídeo es lo más reciente que nike y adidas han lanzado su silueta y su suela les hace ver de esta zapatilla algo increíblemente cómodo y muy durable y las más vendidas a nivel mundial y todos estos hermosos colores que hoy te muestro aquí le dan un toque perfecto a tus outfits de cada día estas marcas de zapatilla deportiva nike y adidas ya las puedes encontrar en su página oficial por internet o en las tiendas físicas más cercanas al lugar donde te encuentras hermosas espero que les haya sido útil este vídeo si es así déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva nike y adidas que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este les envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal dando like comentando y compartiendo gracias saludos y bendiciones para todos saludos y bendiciones para que no te pierdas de más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.